No llevo ABS, por ejemplo, para compensar un poquitín lo del tema de las físicas y que no se enfadéis conmigo, pero ¿a cuánto vamos? Pero ¿a cuánto vamos? Estábamos inclinando ahí a 300. Joder, 330, 340, 350. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño me estás contando? 370, vamos a coger 370. Cuidado en esta sección que antes me he caído. Dios, me lo voy a tener que tomar con calma, que si no, no terminamos la vuelta. Vale, os pongo en situación. Ayer tuve el examen de circulación que ya me daría inmediatamente mi carnet de moto. Para equilibrar la balanza voy con el mismo déficit de atención que de sueño. Soy un hombre que cree en la justicia. Y lo primero que hago es ponerme a perseguir y a stalkear coches de autoscuela con un alumno delante examinándose en moto para ver si puedo predecir cuál es la ruta que me van a poner en el examen. Recordad, esto es un examen de circulación. Voy a ir en moto y un menda detrás a través de pinganillo me va a decir a dónde cojones ir. Total, que después de casi atropellar 7 ancianos como si diesen bonus points en el Carmageddon y después de descubrir el que probablemente se va a convertir en el archienemigo del canal creo que un nuevo concepto que se llama turbo rotonda, de verdad, como si las rotondas ya no fuesen lo suficientemente complicadas y ya no lo digo por el meme del canal. Hay como una especie de rotondas llenas de cedas y movidas raras. Después de todo eso, llega la hora de mi examen. Así que después de ir a la cafetería y cagar un toblerone, espumoso por cierto, a veces a los que van a morir te saludan, me propongo, me postulo como el primer alumno a examinarse y esperamos a que llegue el profesor. Da la casualidad de que a nuestra derecha estaciona un vehículo, del cual se baja un alumno que por cierto se parecía bastante a Ishoe Speed, la verdad que tenía un poco de miedo de que hubiese un Pikachu disparando fuegos artificiales dentro del vehículo. Se baja del vehículo, se cruza de brazos encima del techo y creo que comenzó a llorar. El profesor se baja del vehículo y dicen, perdone, ¿son ustedes los del examen A2? Soy su examinador, inseminador dado el caso. Sé que soy bastante peliculero contando estas cosas, pero de verdad que mi paso por el examen, la obtención del careta 2 de moto, está siendo un show. Todo lo que os cuento es 100% real. Otra cosa es que yo os lo llene de explosiones, rollo Michael. Total, que hice el examen, el profesor resultó ser bastante educado, respetuoso, se portó muy bien honestamente. No le tengáis miedo a los inseminadores. Hice el examen y vamos a ver la nota. Nenes, si he aprobado este examen, ya tengo carné de moto. Y juro por Dios que toda la pasta que gané con los anuncios de Gate.io, la voy a meter a una moto. Porque estaba pensando en dejar la que ahora mismo tengo para circuitos, ¿sabéis? Sustituir al car con eso podría ser interesante. Así que bueno, vamos a comprobarlo. Volvemos aquí una vez más. Bueno, el examen lo realicé ayer mismo, así que tuvo que ser el 7 del 7 del 22, que es la fecha en la que podría hacer el cursillo para la obtención del carnet A, que ya me permitirá conducir motos que tengan un cohete amarrado al Colin. Bueno, nenes, le voy a dar a buscar. Vamos allá. No voy a mirar. No voy a mirar. Dios, que por fin se ha acabado ese infierno. ¡Oh, Dios! Joder, espero no aficionarme nunca a los camiones. ¡Qué horror! Mira que me lo he sacado rápido, tarda un mes y medio. Pero qué tortura, de verdad. Madre mía. Vale, estamos de celebración. Temazo del Underground 2, por cierto. La canción del día. Sección del canal que recuerdo una vez al año. A tomar por culo. Vamos a coger la H2R y la vamos a meter a Nürburgring. Sí, creo que es una buena celebración. Nenes, ¿conocéis todos la Kawasaki H2R? Os la voy a presentar. Hola, soy la Kawasaki H2R. Hostia puta, qué pasada, tío. Nenes, no sé si sabes... O sea, a ver, me estoy aficionando mucho a las motos, ¿vale? A ver, no mucho. No me he vuelto completamente loco. Pero sí que es cierto que de cara al disfrute, aunque yo tenga un simulador ahí de coches y demás, en la vida real disfruto más de ir en moto que en coche. Los coches se están volviendo un concepto aburrido. Esa es la realidad. Obviamente es lo que necesita el planeta. Los coches comienzan a ser algo menos centrado en el diseño, el rendimiento, la experiencia. A ser, bueno, pues vehículos para ir del punto A al punto B, contaminando lo menos posible. E incluso mediante empresas de alquiler y demás. Pero sin ese fetiche, ¿no? De este es mi coche, yo lo personalizo, yo lo nada. Mi país ni siquiera me permite modificar mi vehículo sin homologarlo a cambio de 20.000 euros. Pero, ¿y si os dijese que existen coches donde todo va 20 años atrasado? A costa de ir en dos ruedas. Bien, os presento las motos. Las motos obedecen otras normativas anticontaminación que están empezando a hacer daño. De hecho, creo que la Suzuki y Abusa de este año tienen menos potencia o la misma potencia que la de hace un tiempo. Pero hacen ruido de serie. La moto que os he puesto antes tiene el escape de serie, tío, ¿vale? Y me acojona arrancarla. Tiene una potencia descomunal. Como dijo, creo que fue Jeremy Clarkson, si alguien inventase las motos a día de hoy no las permitirían. Estarían prohibidas. Son pura experiencia de conducción sensible. Visualmente atractivas, acústicamente atractivas y llevarlas ya ni hablemos. El tema de ir en que... No tienes que ir haciendo gilipollas para disfrutar de la conducción de una moto. Yo con mi 125 disfruto una barbaridad. Le enrosco el puño. Me pienso que estoy entrando ahí en un jodido anime. Y voy respetando los límites de velocidad. Es así de ridículo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la máxima expresión de las motos? ¿Cuál es la mayor locura? El mayor meme viral que hay de las motos ahora? Pues yo creo que es la Kawasaki H2R. Ah, sí, lo había olvidado. Se pone a 400 kilómetros por hora. Creo que esto lo grabaron en el Golfo de Man con Kenan Sofoglu. Ahí lo tenéis. A 400 kilómetros por hora en un jodido puente. Lo más cercano que voy a hacer yo a esto en un puente es tirarme por uno, ¿vale? Es una auténtica barbaridad. Ah, sí, por cierto. Creo que también lo había olvidado. Es capaz de ganar a un Fórmula 1 en una Drag Race. No sé si llego a ganar al jet. Ah, no, es verdad. También es capaz de ganar un puto avión. Vale. Nenés, esta moto haría el caballito en neutral. Es algo así como una especie de Pagani Zonda R de las motos. Solo es para circuito. No se puede utilizar en la vía pública. Tiene una versión de calle que se llama la Kawasaki H2. A la gente le gusta mucho, que yo personalmente pienso que pierde un poco la magia porque lo que verdaderamente destaca de la Kawasaki H2R, en mi opinión son los aletines frontales. Tienen una especie como antenitas de mantis religiosa, no lo sé. Así como sus creo que 326 caballos de potencia al freno obtenidos mediante, por cierto, sobrealimentación. Porque sí, nenes, el tema de los turbos y tal y la sobrealimentación en el mundo de las motos no está extendido. Sería muy peligroso. En una moto solo tienes una rueda de contacto. Una. Toda la potencia tiene que transmitirse al asfalto a través de una puta rueda. Y además, de un coche no. O bueno, o muy idiota tienes que ser para caerte de un coche. Pero en una moto es muy fácil caer. Los errores que en coche compensa una ayuda y que salen muy baratos, bloquear los frenos. Bloquear los frenos en un coche es salta la ABS. Y si no tienes ABS, pues bloqueas y te vas un poco largo. Ya está. En moto es una caída. Porque no hay tres puntos de apoyo. No se forma un plano, solo una línea. Son dos puntos de apoyo. Entonces es muy peligroso. Si le metes un turbo a una moto, la potencia va a entrar de manera poco elástica y estando a medio gas en una curva, de pronto va a entrar la potencia y te va a hacer un high-set y vas a salir por orejas. Y bueno, todos sabemos lo mal que lo está pasando Mar Marquez precisamente por algo parecido, ¿no? Alguien en Kawasaki debió pensar que la eutanasia es lo que se lleva ahora y le metieron un sobrealimentador al motor para desarrollar más potencia sin sufrir ese lag. Porque ya sabéis que los sobrealimentadores como tal no tienen lag. A ver, también depende de las versiones y demás. Pero a diferencia del turbo, no funciona simplemente con aire. El compresor del sobrealimentador está conectado al cigüeñal siempre, así que no hay delay entre que pisamos el acelerador y empieza a moverse el compresor. No hay resbalamiento por fluidos ni mierdas de esas. Es directo. Cabe destacar que creo que también existe un pacto entre caballeros desde que las motos se comenzaron a convertir en misiles de dos ruedas, por el cual las motos ni siquiera marcan por encima de los 299 kilómetros por hora porque la gente se está volviendo muy loca hace ya décadas, tío. Y vienen estos mendas y hacen una moto que tiene más potencia que una moto GP. Sí, tíos. Os puedo asegurar que las motos GP corren mucho menos de lo que podrían correr si las deslimitasen. Os lo puedo asegurar. Y eso que ahora estamos empezando con el tema de la aerodinámica. De verdad, el tema de las motos es un tema apasionante porque es como una segunda oportunidad para empezar en el mundillo del motor. Yo me siento muy afortunado de haber descubierto que me gustan tanto. Y de hecho es algo que no suelo decir en el canal porque no quiero enterrarme a mí mismo. Pero la verdad es que si yo tuviese un simulador como el que probamos en aquel entonces, en aquel vídeo que me pareciera polla, yo solo disfruté más que cualquier otro simulador de coches, más que el que tengo yo ahí. Os lo puedo asegurar, tíos. De hecho, estaría guapo de cara al futuro si consigo algún patrocinador pillarle a Semenda un simulador de motos porque subiría bastante más contenido de motos. Jugar ahora con un puto mando es como... Pero bueno, ahora que ya tenemos la intro hecha más o menos de la Cabosaki H2R vamos a ir a Nürburgring a llevarla en el RAID. Vale, nenes, pues estamos aquí en RAID 4 en un safe game para nada. He comprado en un callejón oscuro. Y bueno, vamos a comprar la Cabosaki H2R. En realidad ya la he comprado pero vamos a compararla ligeramente con la H2 normal aprovechando que tenemos ambas disponibles. Aquí tenemos la ZH2 que es una versión con la misma motorización creo que la H2. Lo que pasa es que un poquitín más descafeinada más rollo naked. Luego tendríamos la H2 a secas. H2. Vale, como podéis ver en vez de esos aletires tan agresivos tiene esta especie de retrovisores maquiavélicos y un escape mucho más contenido pero que también dispone de 230 señores caballos de potencia y 238 kilos. Es una moto bastante, bastante pesada en comparación con la ZX-10RR pues son 30 kilos más que estoy seguro de que no son bienvenidos. De hecho, hay mucha gente que yo que sé que antepone la H2 a la ZX y no sé hasta qué punto son motos comparables. Lo desconozco. Pero bueno, acto seguido tendríamos la H2R como podemos ver mucho más agresiva y con bastantes detalles que me gustaría contar mientras estemos dando la vuelta. Motos de 4 cilindros una cantidad de torque brutal, bestial y bueno, vale vamos a utilizar la H2R. Nos vamos a venir aquí a Carrera Time Trial lo tengo ya todo listo vale Nürburgring Nords Live es interesante destacar que por cierto hay un modelo de física simplificado que es cojonudo es el que voy a utilizar es el que voy a utilizar porque ya sabéis lo que opino yo de los juegos de motos a día de hoy y de hecho es bastante curioso porque tuve la oportunidad de poder probar los motos GP nuevos que utilizan el mismo motor de físicas que Ride 4 con el simulador ese de motos que os he metido ante la miniatura en el vídeo y espectacular una sensación completamente diferente muchísimo más fácil jugar de verdad era la hostia y es que de hecho D-Rally también necesitaría un modelo de física simplificado o por lo menos la opción de elegir unas físicas más simples o más realistas más simples o más complicadas si no existiesen los volantes en el mercado pero bueno si vamos a jugar con mando pues obviamente si que necesito simplificar un poco las cosas porque se me da muy mal conducir utilizando simplemente un mando así que nada vamos a ir entrando en materia vamos a cargar el circuito ya sabéis 20,82 kilómetros de auténtico infierno verde y bueno le vamos a ir dando cañita por aquí montamos los neumáticos blandos y vale vamos a ir dándole caña vale neves esta es la cabos aquí H2R aquí la tenéis madre mía que atronadora la madre que la parió que ruido hace vale lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar algo vale frena frena pero el amor de dios para esto no hay quien lo pare pero para la moto cojones el freno está a tope cuánto ha tardado en parar se podrá probar el examen A2 con esto a ver vamos a hacer un poquitín de slalom ahí aceleración un poquito insuficiente vale vamos a dejar el anti-willy al 1 esto no sé qué es la verdad y el control de tracción al 1 no me voy a dejar ir en contradirección vale no pasa nada el control de tracción al 1 y vale poco más lo voy a dejar así para que sea una moto un poquitín nerviosa para compensar un poquitín a los que se quejen de que he simplificado las físicas y bueno vale vamos a ver cuánto tarda esto no acelerar si estamos ante la primera moto de la historia que hace yoga en fin nenes voy a meter bastantes cámaras en la repetición de este vídeo vale porque sabéis que me fascina bastante el modo repetición de ride 4 es muy fotorrealista también es muy realista a nivel de animación así que bueno creo que es algo de lo que deberían aprender muchos otros videojuegos como Gran Turismo pero bueno eso voy a mezclar muchas cámaras salimos de aquí en segunda tope madre mía casi nos ponemos a 180 kilómetros por hora ya nada más empezar lo cual da que entender que podemos ir a la cárcel en primera en esta moto pero bueno vale voy a hacerlo bastante mal la verdad porque no soy así dúo en este juego dios no soy así dúo en este juego y encima tengo que intentar comentar la vuelta pero lo voy a hacer lo mejor que pueda vale chicos ah se siente súper pesada la moto tío es como que tarda en cambiar de dirección que es normal es una moto que es pesada y bueno que las motos no pesan poco ninguna en general vaya pero es muy difícil calcular aquí donde inclino porque si te metes demasiado hacia adentro pisas el piano y te vas a caer y si lo haces tarde pues no vas a trazar bien pero bueno vamos a llegar aquí a la primera sección rápida del circuito a eso me refiero con los pianos son hielo tío ala 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 frena 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 tío es demasiado me supera completamente este juego o sea vale eso que me he quitado ayudas vale no llevo ABS por ejemplo para compensar un poquitín lo del tema de las físicas así que no se enfadéis conmigo pero a cuánto vamos pero a cuánto vamos estábamos inclinando ahí a 300 pero qué cojones ha intentado hacer el pino tío nos ha intentado matar la moto directamente dios me voy a tener que tomar con calma que si no no terminamos la vuelta no terminamos la vuelta venga con cuidado con cuidado me acabo me acabo de hacer sangre en la boca al morderme me acabo de morder la encía por dentro y me joder me cago en la puta venga con cuidado esta sección se estrecha mucho cuidado con los pianos he tenido que enderezar ahí la moto para no pisar el piano inclinando y matarme vale llegamos a la bajada de Foxhole donde Toto Wolf tuvo uno de los peores accidentes de su historia por no decir el peor cosa que muy poca gente que sabe que Toto Wolf ya sabéis el director por así decirlo de Mercedes AMG F1 Team tiene bastante experiencia a bordo de vehículos y quiso ser piloto de hecho técnicamente lo fue pero casi se mata ahí vamos a salir de aquí con acelerar el piano podemos perder la moto esta sección de aquí es un poco diferente a otros videojuegos creo que está escaneado por láser pero frenala frenala por favor madre mía pensaba que no hacía esta curva pero bueno vale espero que esté disfrutando de lo frenético uy madre mía madre mía madre mía madre mía que nervioso me he puesto ahí creo que estoy disfrutando de lo frenético que tiene que estar siendo la repetición con las cámaras on board tío me estaré dejando muchos vértices apex es un poco lava vale pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo sabéis que no practico mucho el estudio así que espero que podáis perdonarme cuidado es que la moto que diferencia el paso por curva que estamos haciendo esta curva a 150 pero es que en coche es otro rollo tío frena aquí pronto que es cuesta abajo y estas curvas engañan un montón eso es eso es venga con toda la calma muy bien y ahora hostia puta vale cuidado que besamos muro vamos a besar muro vamos a besar muro ay dios la hemos salvado joder hostia puta tío de verdad que difícil es encima en el juego lo vais a notar en la reta principal no nos vamos a poner a 400 km por hora vale siento mi spoiler pero no lo vamos a hacer el juego contabiliza como que la moto tiene 310 caballos y creo que esto se debe a que no han implementado una especie de extra o funcionalidad que tiene la moto en la vida real que es lo que yo llamo la ramera vale en realidad se llama la ram air intake la entrada de aire en crudo la entrada de aire bruta no que es una cosa que tiene esta puta kawasaki porque por si no era lo suficientemente extremo coge le corta el filtro al piti y le meten un bypass a la admisión de la moto para que pueda saltarse el filtro de aire y que no tengamos asma por así decirlo que entre toda la mierda que haga falta dentro de la cámara de combustión y nada y a darle caña y eso nos suma unos 13 caballos me imagino entonces vale cuidado entonces eso creo que no se ha tenido en consideración en el juego que mal hecho esta curva la madre que me parió hasta me ha dolido pero creo que eso no se ha tenido en consideración en el juego entonces tiene la potencia que me imagino quedará con filtro de aire esto es como en el COVID que con la mascarilla respirabas peor pero no te entraba toda la mierda de fuera pues esto es parecido le metemos un filtro de una determinada granulometría a los motores de combustión para que no entre nada que no queramos que pueda perjudicar la fiabilidad pero aquí vamos a ver es más que probable que pegues una hostia y dobles el motor en 7 así que que más da le metes la entrada en bruto y ya está pero bueno esto hace que la moto sea bastante más potente que una moto GP una moto GP oscila entre 250 y 300 caballos las malas lenguas y no tan malas lenguas ya dicen que están alcanzando los 300 caballos por lo menos las Ducatis así que no me quiero ni imaginar como tiene que ser este puto trasto de hecho Kawasaki en su concesionario lo vende en la página web la vende como hiper moto no la vende como super moto en teoría esto es algo que está muy por encima y es que las moto GP podrían ser bastante más rápidas de lo que son ahora pero claro no queremos que se maten de 7 en 7 no es nada que esté bien visto y menos a día de hoy ya no esto no es el coliseo como en los viejos tiempos entonces salvo que no está muy implementado en competición las motos ya son bastante peligrosas así que salvo que juguemos en un grid map ¿vale? salvo que haya un mapa que sea como como el grid map del BeamNG y puedas arrastrar un kilómetro porque te has caído a 400 kilómetros por hora lo vamos a tener bastante complicado para ver motos mucho más potentes que lo que tenemos ahora mismo además creo que Brembo se ha quejado de que tiene dificultades para encontrar una tecnología que pueda aguantar frenar motos de ese peso a esas velocidades yo personalmente no me lo creo pero hostia puta cuidado en esta sección que antes me he caído vale cuidado ve frenando no voy a arriesgar aquí llevo ya demasiados intentos y estoy empezando a quedarme sin voz así que con toda la calma medio gas cuidado con este saltito aquí que antes me he caído hostias hostias de verdad me tiemblan las manos me suden las manos es muy extremo llevar esta moto en el ray 4 y estamos con las físicas simplificadas frena vale cuidado uy 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 que piso fuera y me caigo joder claro es que hay que tener en cuenta encima la distancia de la moto no de pie sino inclinando tío porque cuando inclinas la moto ocupa más espacio y aquí parece que no vas a pisar el piano pero en cuanto inclinas lo pisas es otro mundo tío es una pasada y en persona no me quiero no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser esto en vivo pero bueno vale ya nos queda poquito cuidado con esta sección que también es bastante fácil caerse especialmente con lo que viene ahora hay como unos desniveles que alteran el manejo de la moto mucho cuidado siempre acelerando manteniendo un poco de gas para que no se desequilibre la moto y llegamos a la recta mierda he pisado fuera y me han invalidado la vuelta bueno no pasa nada uff vale venga ya casi lo tenemos hot air 330 340 350 que coño me estás contando que coño me estás contando 370 vamos a coger 370 tío al inclinar veréis las vueltas del motor dios otra cosa de las motos que me parece fascinante que cuando inclinas el diámetro de la moto el diámetro de la rueda vale es más pequeño porque estás utilizando el borde de la rueda no la banda de rodadura por lo tanto disminuye y técnicamente la relación de marchas cambia se revoluciona más el motor y se pone al corte pero bueno vale hemos terminado la vuelta gracias a dios sin caerme y hemos hecho la vuelta en joder 7 minutos 6 segundos 7 minutos 6 segundos y eso suponiendo que empiece y termine a donde donde hemos hecho que en realidad ya sabéis que en las vueltas de Nürburgring la vuelta acabo un pelín antes para que no ocurra lo que acabo de hacer que es que casi me voy contra el muro porque no he frenado donde debería porque para frenar y hacer esta primera curva tendría que frenar antes de pasar por la línea de meta lo cual penalizaría mi tiempo así que habrá sido más o menos un 7-0-4 tío joder tengo una herida me he hecho una herida oye muy extremo esto muy extremo hay peña haciéndose la vuelta un minuto más rápido vale con 6-14 2-6-2 es el récord del mundo me imagino oh vaya están utilizando neumáticos duros joder joder a ver supongo que chetando la moto un montón jugando con la cámara que me salga de los huevos sin comentar podría bajar un 6-40 pero bajar a 6-14 estamos locos sería interesante también hacer una compartida entre la Kawasaki H2 la H2R la H2R completamente tuneada es que de verdad lo de las motos es un mundo tan poco explorado que me da hasta pena pero bueno nenes hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado como siempre ha sido espectacular o sea tú sabes lo que tiene que ser inclinar coño 50 y pico grados en un burguen que te pase el piano por aquí lijándote la cara chico que maravilla bueno chavales espero que hayáis disfrutado el vídeo si es así hacedmelo saber participar en el sorteo de instagaming o pasarle este vídeo a algún colega al que le pueda gustar no a uno que no le vaya a gustar no quiero que me insulten hijo de puta para echarme un cable con la moto que me quiero comprar para la 2 y bueno también estaría guay compararlo con la Yagusa los Ghost Rider y a Yagusa Turbo tal en fin nenes como siempre un abrazo muy fuerte besos desde la bodega de frijoles y se llenará nenes bueno nenes os dejo por aquí a Heiki el alien de Air Racing bailante no parlante mira como baila toma baile el Fortnite cojones sueño contigo en fin nenes si os ha gustado si no os ha gustado más bien el vídeo dadle a like dadle a like suscríbete para más contenido así y bueno en la descripción tienes un enlace de interés el que no apoya no folla así que tienes el Twitch por si quieres apoyar no puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo pero oye pues no sé a lo mejor puedes financiármelos a mí dicho esto tienes también el Instagram donde aviso a los directos donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver y donde finjo ser normal y Twitter donde me quejo de la vida un abrazo muy fuerte soldados y se llenará y podría dejar este outro para más vídeos